Ya no sé por qué peleamos así, te basta de hacernos años, que son todos los años, imposible que te largues así, quédate aquí otro rato, vamos a movernos ya. Y lo que queremos, en tu corazón, no le gusta estar a sol, que no mate el sentimiento, y no sobre la razón, que hacemos todas las funciones, que tenemos la batalla, que aunque el tiempo dale, vamos a llenar el tono, pero cambiamos el escenario, que nos venga contigo, vamos a ver. Vamos a cambiar de casa, vamos a un mes de viaje, hablemos otro idioma, besame aquí en la calle, por ti cruza la tierra, lucha con mi león, por ti hago lo que sea, nada contigo, adoré. Vamos a hacernos una cena, la noche de bebé, la consta, que ya está mejor nido, vamos a ritmos, sigo a revento, nos refugio contigo en el día, pongamos el cielo, y nos en el día, pongamos el espíritu, juntos en la mano, somos todos los locos, vamos de apuro, vamos a ver todo el pasado, que no queremos, que en nuestro corazón. No tenemos esta razón, que nos manda el sentimiento Y no solo hay razones, que hacemos todas las noticias Ganamos la batalla que aunque el tiempo dale Vamos a ver, pero cambiamos el escenario Y no quiero pelear contigo, vamos la vez Vamos a cambiar de casa, vamos a sufrir ese viaje Hablamos otro idioma, esa mierda en la calle Por ti cruzo la tierra, lucha con mi leones O cualquier otro que sea, damos contigo por hoy Vamos a cambiar de casa, vamos a sufrir ese viaje Hablamos otro idioma, esa mierda en la calle Por ti cruzo la tierra, lucha con mi leones O cualquier otro que sea, damos contigo por hoy Gracias por ver el vídeo ¡Vamos a cambiar de casa! ¡Vamos a un pensamiento! ¡Ambra un sol, camino! ¡Bésame aquí en la calle! ¡Por ti cruzó la tierra! ¡Mucho por mil leones! ¡A ti amo lo que sea! ¡Se da lo que viven! ¡Ave que vivo feliz! ¡Ave que vivo feliz!